Estoy aprovechando la posibilidad de tener el estado en el barrio, ¿no? Que la mayoría de las personas que están acá por ahí, les resulta difícil o inalcanzable llegar. La verdad que estoy asombrada y contenta de poder estar en este lugar. Me gustó porque hice otros trámites también y está todo acá. No tenés que andar viajando de un lado para otro que a veces no hay, ¿viste? Y todo gratuito. Se nota mucho trabajo, se nota mucho compromiso, sobre todo de todo el equipo acá de la Intendencia. Obviamente tenemos mucho trabajo para hacer entre todos, pero si trabajamos todos en equipo, creo que vamos a poder ir mejorando todos los días. Hemos estado recorriendo más de 20 lugares, así que cerca de la gente, que es donde tenemos que estar escuchando sus necesidades y atendiendo sobre todo esas necesidades. La gente, gracias a Dios, se está enterando y está viniendo. Y cada vez más gente. El Estado, gracias a Dios, vino a nosotros. Gracias. 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 Gracias.